ok luego de algunos días de vacaciones ya estamos otra vez de vuelta aquí en el canal estoy nuevamente aquí con linux deviant 12 que es mi computador principal y ya estamos nuevamente listos para iniciar con los vídeos del canal aprovechando este fin de semana vi un vídeo de drive meca en que hacía una instalación de creo que aquí lo tengo una instalación de progmox aquí voy a dar un neofetch siguiendo el vídeo un directo que hizo drive meca instale aquí en el compact cq45 instale progmox la versión 8.0.3 y creo que ya la he configurado más o menos aunque el computador no es ninguna maravilla es un compact cq45 con sólo 6 gigas de ram pero ya le hice algunas cosas es lo último que probé el día de ayer aquí se ingresó desde mi computador aquí estoy y ya configuró algunas máquinas virtuales aunque aún estoy entendiendo cómo funciona pero aquí creo que ya funciona por ejemplo linux mint y aquí creo que le doy consola si es que arranca ahí está arrancando linux mint y aquí si le diera un h top en el computador en el seco 45 dice que está consumiendo 1.5 gigas de memoria ram y los dos procesadores están al 70 80 por ciento lo último que he estado probando progmox proxmox que es un es para instalar máquinas virtuales y y creo que también cree una ya no recuerdo creo que esta de aquí me funciona aquí estoy corriendo al tiempo en el mismo equipo utilizando proxmox estoy corriendo ubuntu en el compact cq45 y también estoy corriendo este de aquí linux mint es lo último que he estado probando proxmox en el compact cq45 y actualmente dice que está consumiendo y viendo el h top desde en proxmox en el equipo real dice que está ocupando 2.7 gigas de memoria ram y los procesadores están casi al 30 por ciento nada más ok con esta pequeña prueba de proxmox seguiremos entonces o empezaremos nuevamente con los vídeos del canal creo que me voy a me ha gustado proxmox a pesar de que el computador es bastante lento veo que se desempeña bien estoy virtualizando en la misma máquina estoy corriendo al tiempo linux mint en una máquina virtual y también estoy corriendo ubuntu ubuntu que ya no veo dónde está aquí tendría ubuntu 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 con sólo 512 megas de ram ubuntu ubuntu estaría en un contenedor y linux mint si están en una máquina virtual ok con esta pequeña prueba que estoy haciendo de proxmox que la hice basándome en el vídeo de drive meca la instalación en el compact seco 45 entonces continuaremos con los vídeos de linux en casa